Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Tamás y hoy quieres decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Seré de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!